Bueno, seguimos ahora entonces, el artículo se llama La Política, la Iglesia y los Empresarios. Ya tratamos el tema de los empresarios, ahora vamos a tratar el tema de la Iglesia. Por supuesto la Iglesia ha tenido una fuerte impronta en todo este proceso de renunciar a la moral objetiva que no es más que la moral del cristianismo. En San Lucas se dice es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esta cita de Cristo es cierta y es verdad, pero en la época de Cristo no existían los empresarios. Los empresarios como los comerciantes ahora estaban a merced del poder político. Los ricos en aquella época, como en esta época, eran los políticos y los amigos de poder. Cuando Cristo hace esta aseveración, a lo que se está refiriendo es al orden que tenemos hoy en la Argentina. Son a estos ricos, estos ricos que son, yo los nombro ahí como bárbaros, inhumanos, que de la mano del positivismo jurídico dieron vuelta a todos los paradigmas de la historia y llevaron al país a nuestra propia destrucción. Sin darse cuenta que es la destrucción de ellos mismos porque, como decía Ortega, Ortega en el primer capítulo de Meditaciones del Quijote dice una frase que tuvo fortuna y por la cual es reconocida, dice, yo soy yo y mis circunstancias. Y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. O sea, él hace referencia, lo más importante es que él agrega la palabra salvación, ¿no? ¿Cómo nosotros debemos salvar la circunstancia? Porque si no, no nos salvamos ninguno. Nosotros adherimos a una moral que fue una salvación y deliberadamente decidimos renunciar a ella. La Iglesia, esto lo hizo, yo creo, deliberadamente, porque la Iglesia Católica, a la Iglesia Católica no respetó los códigos morales que, por lo menos no respetó con toda claridad los códigos morales que propuso el cristianismo. Tampoco respetó el principio moral de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, separar la Iglesia del Estado. Por supuesto, esto lo ha pagado y lo está pagando muy caro porque ahora recientemente acaba de venir el Papa América Latina y ve que el cristianismo representado por los evangelistas le ha ganado la parada y se ha llevado a gran cantidad de los cristianos encima, para su lado, ¿no? Por supuesto que siempre es más fácil para la Iglesia como para el gobernante como para el racionalista abogado le es más fácil intervenir desde el poder, ¿no? Teniendo el poder es más fácil y intervinieron desde ahí, se asociaron con los políticos para que la política sostenga a la Iglesia. Entonces se olvidaron de la gente que era su cliente. Si la Iglesia hubiese estado del lado de la gente como manda el principio cristiano, las iglesias estarían llenas. Fíjense, en Estados Unidos las iglesias están llenas. En Argentina las iglesias están vacías. Sin embargo, no es porque la gente no quiera ya la religión, ni quiera, no. La gente va y se ve obligada a refugiarse en otros cultos cristianos. Bueno, esta es la competencia en el campo de las religiones, que es muy sana. En Estados Unidos, ustedes saben que Alexis de Tocqueville, cuando analiza la democracia en América, él se asombra porque dice que es una sociedad antagónica con la francesa. En Estados Unidos hay una sola comida, carne con patatas, pero más de 30 religiones conviviendo pacíficamente y cooperando. Ustedes saben que en Estados Unidos hasta se prestan los templos, los distintos cultos. En cambio, dice en Francia, es al revés. Acá tenemos más de 30 comidas, la comida francesa siempre muy destacada, pero una sola religión. Otra cuestión que habla las caras del divorcio que hay entre Estados Unidos y Francia. Bueno, por eso el Papa ahora está tratando de, ha encabezado, por supuesto, el Papa ya Juan Pablo II, pide perdón por lo actuado durante más de mil años en la Iglesia, no sólo por esto, sino que, por supuesto, la persecución de los judíos, el estatus de la mujer, la Inquisición, bueno, tantas cosas que se hizo. Y este Papa, cuando era cardenal y era presidente del Congreso de Cardenales, dijo que durante más de mil años en la Iglesia Católica se cometieron actos reñidos con el humanismo. Punto. Aparte, dice, el anti-humanismo es anti-cristianismo. Esto es una definición muy interesante que a mí realmente me impactó, como también me había impactado ocho años antes cuando la Iglesia había reconocido que Galileo tenía razón y que ya no era necesario prender los juegos. Así que, bueno, todos estos son avances fantásticos en el campo de la Iglesia. Esperemos que los pueda llegar a concretar. Las fuerzas internas de la Iglesia son muchas, pero el tiempo ha avanzado y, lógicamente, esperemos que... La mayoría de la gente no sabe que Roca rompió relaciones durante más de 20 años con la Iglesia. La Iglesia Católica, Roca expulsó al nuncio de Buenos Aires por meterse en asuntos de la política local. Bueno, la Iglesia Católica después volvió con los inmigrantes y, por supuesto, estaba impregnada de toda una violencia y arrastraba culturalmente toda una situación que fue muy importante y que pudo dar vuelta, junto con el racionalismo positivista, dar vuelta la naturaleza de la Constitución Argentina. Siendo que la naturaleza de la Constitución Argentina precisamente es el cristianismo. El cristianismo es la lucha del hombre por su propia libertad. Por eso, los principios morales del cristianismo son dar al César lo que es el César, separar la Iglesia del Estado y el justo pecado siete veces es reconocer los límites de la mente humana. Que nadie es poseedor de la verdad y, como decía Genófanes en el Neno 700, la verdad es objetiva. Por más que esté parado sobre ella, no seré capaz de reconocerla. Después, Popper dice lo único que podemos conseguir es un acercamiento a la verdad. Pero no nos está vedado la posibilidad de llegar a la verdad por supuesto en estos campos. En muchos otros campos podemos afirmar, porque en el campo de las matemáticas, de las ciencias duras, inclusive de las ciencias semiduras, podemos acelerar con cierta precisión de que estamos muy cerca de la verdad o estamos en la verdad. Bueno, así que esta idea de que el rico no accede al reino del Señor es una idea que ha sido mal usada, quizá no deliberadamente, pero que ha traído y ha mantenido al empresario benefactor de la humanidad relegado y condenado moralmente. Por eso es que todavía en nuestra sociedad existe sobre el empresario toda una condena de tipo social que realmente ha perjudicado mucho porque no ha dejado expresar al empresariado como realmente debía serlo. Pasamos ahora entonces a la última parte que es la política. de la vida.